¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a ver unas animaciones de Skibed y Toilet Multiverso Que son extremadamente épicas ¡Chau! ¡Uy! Estos son los que son God ¿Qué? Amigos Está re bien hecho ¡No, no, 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 no! No me hagas esto No me hagas esto No ¿Qué? 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 ¿Se clavó algo solo? No entendí Se clavó algo, ¿no? Acá como que hace así ¿Qué? No entendí eso ¡No! ¡No! ¡No, camera man! ¿Qué tal, camera man? ¡No! ¡No! ¡Qué terrible! ¡Pero pará, amigo! Y ahora ¿Qué? ¿Qué? ¡El reloj! ¡Man! ¡No! Bueno, no ¡Ew! ¡Está muy bueno igual! ¡Él le da un reloj! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué? ¿Qué son? ¿Del futuro? ¡Ew! ¡Wat ¡Ta! ¡Waaaaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda con esto, amigo? ¡Pararon el tiempo! ¡Nah! Bueno, es muy épico que locura no, no pero pero perdón me están poniendo de la mitad no, dale no esperaba que sea tan god está buenísimo que es esto así en los comentarios a ver uy amigo lo de los relojes está muy épico pararon el tiempo claro y solo tienen como un minuto o algo así hasta que termine amigo ¿qué? ¿lo pusieron ahí? no amigo esto es muy épico no puede estar tan bien hecho amigo que locura Dios Dios no entendí que hizo ok ahí está webtop ah eso lo hace amigo estoy impresionado con estos capítulos estoy impresionado amigo no te la puedo creer mirá esto ¿qué? ¿qué? ¿qué estoy viendo amigo? está haciendo crecer una planta está haciendo crecer una planta no, no amigo no puedo creer lo que estoy viendo no lo puedo creer no puedo creer está muy bueno ok ok una banda de esquivirito a punto de atacar amigo tremenda historia no, no, no qué locura amigo es que todavía me sigo impresionado no sabía que era tan bueno no sabía es que o sea no, no, no sé no, no lo puedo entender ¿qué? ¿what the fuck es eso? amigo ¿qué son esas piernitas? oh 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 no tiene su propio titán ¿qué? el titán reloj lo paraliza a ver a ver qué le hace a ese Amigo Pero ¿Estoy viendo una animación o estoy viendo una película? De repente estoy en el cine Nada bueno Los cortó a sus compañeros ¡El científico Toilet! ¿Qué se hizo amigo? Tremenda pelea se viene ¡Lo que se viene! Like si querés que se venga Continuamos con esto Estamos jugando al ajedrez con un Timiman Ok ¿Opa? El científico Toilet Contra el reloj El titán reloj El boss Toilet ¡Largo! Lo paralizó Lo volvió bueno ¡Ah no! ¡Uy! 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 ¡Cuidado amigo! Pero acá falta un titán ¡Ah no! Los titanes estaban muertos creo ¡Buah! ¡Buah! Pero pará amigo Vamos a ganar así Está muy OP ¿Qué? ¿Qué le dice? Como ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Bueno! ¡Pero por Dios! ¿Se teletransportó? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué me? No entendía ¿Dónde se fue? ¡No! Y ahora nos vamos a ver El 5 Que acaba de salir Hace 8 horas Es que me dan ganas De llorar real No puedo creer Lo que estoy viendo O sea No es chiste No puedo creer Lo bien que está Hecho esto Así que nada Gente Vamos a ver ¡Ah! Bueno gente Vamos a darle Ok así empieza De una Video mix Es que Le doy tanta importancia Como si esto fuera Un capítulo oficial Realmente Por lo bueno que está Es que Lloré Lloré cuando lo vi Se me ponen los ojos llorosos Porque No lo podía creer O sea Creí que iba a ser malo Y es Una locura de bueno Ok Bien Es que Ok Obvio Es una locura Amigo Pará Pará No solo eso Sino que Los efectos Del movimiento Mirá Mirá ese movimiento Que le dice Che amigo Mirá lo que yo pueda hacer Fiumba Nah Bueno Y ahí como que Se siente mal Claro Y llegó El esquivi de Magnético ¿Cómo se llamará Ese? El esquivi de imán Esquivi de imán No Esquivi de imán No ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ah Un pop Del arma Lo paralizaron Oh No Gracias amigo Clean Ah Esto Los reloj man Hacen así En vez de así Así en los comentarios Gente Acá pasó algo raro Acá pasó algo raro Ay Ay ¿Qué le pasa? No 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 ¿Qué? No 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 Pará Es un montón Esto El esquivi de imán Vos Toilet No sé cómo decirle Ok Lo están ayudando Al No 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 Pobre el reloj El reloj man No 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 Ven lo que les digo Que esto está increíble amigo Ven lo que les digo Esto no puede ser real Quería decir algo Además que el reloj man Me parece muy fachero No me acuerdo Que iba a decir Ah Si Los relojes Esto ya creo que lo sabe todo el mundo Pero si vos le pones un imán A un reloj Se vuelve loco El reloj O sea Y Porque No sé Que onda Pero Eso pasa Por eso es que ahora Tiene esa debilidad Contra los imanes Que bien que está hecho ese imán amigo Ok No Es la mano que se le tiembla Intentó hacerle algo Uy Uy El titán Reloj Man Uy Parasitois Kibidi Toilets Y ahora son Aliados God Ok Los astro Los astro Toilets Ay 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 Vamos Vamos Pelén No No me lo podes terminar ahí amigo Titán Clockman Así se llama En inglés Clockman Reloj Man Aprovecho para agradecer A los nuevos miembros Acá tenemos a Soy Goku Basado Gracias por hacerte miembro Emanuel Nugosi Gracias por hacerte miembro Son nivel 1 Mario Gracias por hacerte miembro Carlos Menare Gracias por hacerte miembro Deian Gracias por hacerte miembro De nivel 2 Manuel Alejandro Gracias por hacerte miembro Y Paulo Moya Gracias por hacerte miembro Ah Paula Moya Perdón Gracias por hacerse miembro Se pueden hacer miembro Les dejo el link Para hacerse miembro Acá en la descripción Que digo Acaba de salir El Esqueditor El Multiverso 6 Parte 1 O sea que va a haber dos partes Y ya podemos analizar En la miniatura Que aparece El Titan Camera Man Y no sé Si va a pelear Contra el Reloj Man O que onda Creo que si Ok a ver esto Oh Oh Se acuerdan Que si Estaba peleando El Titan Clock Man Con el No sé cómo decirla El Skibdy Man Skibdy Man Wow Lo paralizó Es que no es nada Contra él Uy Dice que No sé qué es TSM Que han vuelto A la base Ellos están dañados Pero están Listos para luchar Están a salvo ahora O sea que pueden venir A luchar No ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 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 ¡No! ¿Por qué van a pelear? No entiendo Si son amigos ¿What? Ah Cierto Soy tarado Es verdad que estaba parasitado El Titan Cameraman Ahí le está sacando El parásito ¿No? Ahí va Uy 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 No 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 le dio el tiempo No ¿Qué es eso? Ah Son los Amigos Qué épica La música Música épica No amigo Qué épico Me sacaron Ay Se What? Uy 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 Dios Dios ¿Qué le hacen? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Tan largo Tan largo era No, 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 no ¿Qué? No No Asesinó a su amigo Para sacarle el parásito Amigo Amigo Qué épico que fue O sea, está muy bien Logrado esto Cuando hace así Y le saca la cabeza Y le saca la cabeza Pero esperen gente Todavía se puede reparar Creo yo Todavía se podría reparar No está todo perdido No está todo perdido No está todo perdido Qué épico tener Esquivel y Toilet normal Y Esquivel y Toilet multiverso Y tan bien hechos los dos Imagínense gente Una colaboración Entre Dome Studio Y Esquivel y Toilet Y que hagan un capítulo Especial No sé El 70 O el 100 Que sea un capítulo De 10 minutos Y tenga las animaciones De los dos Nah ¿Se imaginan? ¡Dios! Vamos a ver la parte 2 La continuación Que lo que vemos En la miniatura Claro Es el final Ok, ok O sea, simplemente Va a seguir Desde ahí Ok, vamos a ver Sí, empieza desde Desde esa parte Ok Donde le saca La cabeza ¡No! ¡Wow! ¡Fraum! ¡Fraum! Qué bien que está hecho ese Dios mío Ok Y a ver cómo continúa ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Nah! 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 ¡Oh! Devuelve el tiempo Para atrás Lo que yo pienso Es que está volviendo El tiempo para atrás Pero igual eso Le va a costar mucho poder Y se va a volver Re débil Creo A ver No, ¿qué hizo? ¿Vuelve el tiempo Para atrás? ¡Ah! Lo resucitó Solo Está No entiendo Como que le volvió El tiempo para atrás Solo para él O algo así Ahí va Y le costó mucho poder Le costó mucho poder Ahora está muy cansado Y claro ¿Qué? ¿Se fue? No entendí ¿Qué? ¡Ah! Él Ah, desapareció Ah, ok, ok Se tuvo que ir, sí ¡Otro parásito! Ah, no Ah, no Lo atraparon No Yo sabía, eh Yo sabía que esto iba a pasar Por tratar de salvar a su amigo Pum Se quedó sin poder Y ahora Nada Lo tienen atrapado Era lo que pensaba ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡Guardá! ¡No! ¡No! Yo sabía Yo sabía ¡No, no, 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 no Nada de parásitos para el clockman No, 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 no Yo no podría soportar eso No, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? No pudieron ¡No! 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 Dejenme sus opiniones para, nada, el siguiente capítulo Me gustó mucho, la verdad, estoy muy emocionado de que esta serie, nada, siga continuando Y nada, que, no sé, está muy bueno, está muy bueno Yo creo que tiene mucho potencial y, nada, va a estar muy épico seguir viendo esta serie Así que nada, gente, díganme sus teorías Veamos cómo intentan parasitar al Titan Clockman Pero va a venir alguien nuevo a ayudar, seguramente, espero Dejenme sus teorías Y ¡Chau! Salió el Skibed y Toilet Multiverse 07 Acá está Y parece que hay una chica Es una... ¿Qué reloj mujer? No sé cómo se le decía esto Ah, esperen, también hay una TV Woman ahí atrás Ok, vamos a ver Skibed y Toilet Multiverse 07 ¡Vamos a ver! A ver esto, ché A ver Esperá, empezó medio raro, no entendí No entiendo Ah, estoy en el pop de... De... Del Titan Speakerman ¿O no? ¡No! Ja, ja, ja A ver ¿Por qué hacía eso? ¡Dispárale! No, pero ¿dónde estoy, amigo? No entiendo de... ¿Qué es esto? No, no es el pop Pero no sé dónde estoy A ver Ah, estaba metido un cameraman adentro Ok Acá ¿Dónde estaba? Estaba acá adentro, amigo Ok, bien Y ahora estoy en una casita En el medio de... Oh, enviando mensaje ¿A quién? ¡Uh! ¡Gol! Me encantan estas cosas Estas escenas Ok Entramos ¡Ea! Uy, uy, uy ¿Quién va a estar ahí? Parece un... Un mago El que va a aparecer ahí No sé Un hechicero ¡Oh! Ja, ja, ja Nos encontramos a la banda Uy La TV Woman Ah, no ¿What? ¿Pero los Speakermans ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden teletransportarse? Ah El... El... El Clockman Que... Que lo partieron a la mitad A ver si lo pueden resucitar Ah Ese es el Clockman Médico Que puede rejuvenecer Las cosas A ver ¿Qué hace? Ah No tiene fuerza Claro Es muy difícil hacer eso Claro, claro Es demasiado Demasiado poder El que necesitaría ¡Uy! ¡Uh! Pero Llega la 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 Clock Clockwoman Ahí va No sé por qué me costaba tanto La Clockwoman Buena música Claro La trajo la TV Woman Bien Apareció la TV Woman Y ahora acá está la Clockwoman Clockwoman Es que Suena raro Clockwoman 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 Perdón, perdón Ok, a ver ahora ¿Qué? ¿Por qué hizo ese sonido? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, ok También puede rejuvenecer Al parecer Ok Listo Y le da el sombrero Y le choca el puño Muy god amigo Así en los comentarios No, ¿qué pasó? El titán Ha sido Capturado ¡No! ¡Qué cagada! El titán Ha sido Capturado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! No le ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos Gente? ¡No! Bueno Estuvo muy bueno Este capítulo Fue como un capítulo Tranqui Para mostrarnos El poder De la nueva Clockwoman Quizás Tiene el suficiente Poder Para ayudar Al titán Clockman ¿No? Quizás No sé Amigo No sé ¿Qué ustedes piensan Que va a pasar En el siguiente capítulo? ¡Chau gente! ¡Nos vemos! Estoy dos veces El esquivador El esquivador Multiverso 08 El dark speaker man Y un speaker man normal ¿Qué es esto? ¿Qué tiene la mano ahí? Escuchame amigo ¿Hablas o hablas? Le escupía ¿Qué le pasaba? Pegale una pila Destrozalo No bueno No bueno Lo dejó negro Y lo reparó Cuidado amigo Si no cooperás Te vamos a destruir Y te vamos a reparar Y te vamos a destruir Y reparar Y así Un millón de veces Hasta que sufras Y hables Mirá que va de nuevo Muy buena Muy buena técnica amigo Ya está triste Dale Hablá ¿Qué? Ah Está escribiendo ¿Qué está escribiendo? ¡Uh! Chan chan Lo hemos conseguido Uy Amigo No que épico Todas las máquinas Ahí No que épico ¿Qué dice? Esquive y toilet Basis location ¡Uh! La base de los esquive y toilet Ha sido localizada Ahí va Eso Uy El large tv man ¿Qué hace? Oh no Ok No guarda ¿Qué fue? ¿Qué pop somos? ¿Qué somos gente? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué carajos? ¡Dale! ¡Dale! ¡Speaker man! ¡Oh! De fachero El speaker man No, no Sacate ese parásito Ya Matalo ¡Mátalo! ¡Upa! Amigo Que épico Como me encanta Este esquivito En el multiverso De Dome Studio Es espectacular Amigo No tiene lógica Lo disfruto un montón Soy muy feliz con esto Amigo Es No, no, no No, no Parece exageración Pero la paso muy bien Viendo esto Amigo Y me parece Como que estoy viendo Una película cada vez Es increíble ¡Uy! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Será bueno o será malo? No, creo que es malo Creo que es malo ¡Ah no! ¡Era bueno! ¡Oh! ¿Qué? ¡Los taladro man! ¡Los taladro man! Una nueva facción A ver Tienen a su jefe ¿No? ¡El jefe taladro! Estén listos Para su siguiente misión Tipo de misión Rescate Ok Interesante Bien ¡Uy! ¡Oy! 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 Lo que se viene ¿Qué es esa música? Ok Bastante largo Me encantó La verdad Quería Nada Apreciar una parte Esto No entendí ¿Qué clase de Cameraman somos? ¿O qué clase de O sea ¿Qué? O sea Como que lo choca No entiendo Que es Nada más Que apreciar Eso Quería apreciar Nada más ¿Qué opinan De este capítulo? Si les gustó No les gustó Yo creo que En el siguiente Puede llegar a aparecer El titán Clockman Porque es la misión Rescate Si aparecerá El boss Taladro Déjenme sus teorías En los comentarios ¡Chau! Vamos con Skibdy Toilet Multiverse 09 ¡Qué emoción! Vamos ahí gente A ver Opa Un Skibdy Helicóptero ¿Qué pasó? Unos tornillos Uy 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 Qué épico Reaccionar De nuevo A Dome Studio Qué épico Me encanta Ya ni me acuerdo Qué había pasado En el anterior capítulo Ah Nah Bueno Qué estilo Me acuerdo ahora De los Taladro Man Taladro Man Ok Así en los comentarios Gente Uy Uy Y eso A ver si lo había visto Creo, ¿no? Ahí Uy Se mueve todo La cámara Ok, ok, ok Ok Hubo como un cambio De escena Perfecto Bien Se ve bien Se ve bien Ahora, ¿no? Sí Ok Uy No, amigo Pero qué épico Todo Cómo se ve Para, 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 para Este Habíamos visto algo de esto En el anterior No me acuerdo No Épico, amigo ¿Cómo se le dice Este A este El Titán Taladro Man Sí, el Titán Taladro Man God God, amigo Está muy épico A ver Qué hace Ah Puede hacer que Los edificios Se caigan God Ay Mis Mis oídos Ah, eso le hace De Le hace mal O sea Estes Tienen speakers Que están molestando Qué molestos, amigo A ver si le hacen algo Ahí va Uy Chau, amigo Plumba ¿Y vos? Es muy épico Ey Llegó el Titán De Speaker Man A ver En comparación a él Creo que los dos Son bastante igual De tamaño, ¿no? Creo Creo yo Vamos Taladro Man Ah, bueno Ah, va por Por donde quiere Me parece que está muy bueno Este personaje El tema es que siento Que se destruye demasiado La ciudad, ¿no? Cada vez que se quiere mover Destruye toda la ciudad Eso es La cagada De este personaje, creo Eh, muy bueno Bueno, gente Bueno, muy bien, gente Me gustó mucho este capítulo Vimos a este nuevo Titán Y ahora vamos con el capítulo Número 010 A ver Tenemos un relojito Los Real Men Uy, 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 uy Que ese es una bomba, ¿no? Una Uy, una bomba de tiempo Nunca mejor dicho Ay, le baila Ay, le baila Pero amigo Ok, ok Yo creí que se iba a confiar de más Y chao Si te confías ahí No ¿Ves? Por confiado Le sacaron la cabeza No, amigo Uy, 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 uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú qué? ¿Qué hace, amigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada bueno Viene un mutante Con una motosierra Cualquiera Salí, amigo Me das miedo ¿Y eso? Warning TV appearance ¿Qué? ¿Va a aparecer el TV? ¿O qué? ¿Opa? ¿Qué? 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 No entendí ¿Para el tiempo? Sí, cuidado Que queda solo un minuto ¡Corran! ¡Corran! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Cuidado la TNT Ahí va Métesela en la boca Perfecto Quiero ver cómo se la mete en la boca Uy, eso sonó mal Pero bueno A ver God Y le pega de paso Porque sí Porque puede ¡Plumba! Nah, bueno, nah, bueno Pará, pará Pero pará Cameraman Tranquilo ¡Uh! El Titán infectado Es verdad El Titán Cameraman Estaba infectado En esta serie Uy, pelean Ahora es Ahora es al contrario Ahora está El Titán Epic Herman Intentando Desinfectar al Cameraman Increíble Épica pelea Y ahí viene el Drillman Uy Lo metió para el piso Le saca el parásito Decime que sí Decime que sí Nah, dale Igual es poderoso Pero contra dos titanes No creo que puedan No creo que pueda Digo Es gordito El El Drillman ¿Y eso? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Opa? ¿Eh? ¿Qué? Encontraron al El Titán Clockman ¿Qué hace? Lo habían neutralizado Se ve Está como muerto No creo que esté muerto Espero que no Y si está muerto Hay que revivirlo Gente, eh No puede estar muerto No puede morir El mejor Titán de todos Ah, se mueve Ah, no Ah, bueno Había uno Infectándolo O algo, eh Haciéndole algo Chan, chan, chan Escucho algo A la izquierda Mío ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! Lo prendió fuego Ese es un Un fuego Un esquiviri Toilet de fuego No sé cómo Opa No La speaker woman Cuidado Uy El glitch Toilet La camera woman Sí El glitch Camera man Ahí va El glitch De estapa caños Mejor dicho Mejor dicho Está ahí con la Acabo de salvar a la speaker woman Bien 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 Así en los comentarios Gente Aplaudí nomás Ok Ok ¿Qué es eso? Un parásito del tiempo Un parásito temporal ¿Por qué? Bien 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 Ahí va El parásito ¡Ah! No No funcionó ¿Por qué? ¿Qué? Y llegó El esquiviri Iman Ay 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 Bueno gente La verdad Es que me gustó mucho Este capítulo La verdad Bastante largo Interesante Entretenido No sé No sé La verdad Tengo miedo Porque creo que El titán Clockman Está muerto La verdad Tienen que revivirlo No sé que eran Esos parásitos Del tiempo Pero espero que lo puedan revivir Porque si no Estamos complicados En este Esquivir y Toilet Multiverse Y bueno gente Quería decirles Que pueden ir a chequear Mi canal de vlogs Los dejo Y nos vemos Chau chau En el día de hoy Vamos a estar viendo de nuevo El canal de Dome Studio Que ya tiene 4.4 millones Acá tenemos Esquivir y Toilet Multiverse 0.11 Que dura 3 minutos Podemos apreciar Al taladro man Que va a pelear Contra el titán Cameran Esquivir y Toilet Multiverse 0.11 A ver El Esquivir y Man Va a ser destruido Por favor Que lo destruyan Al fin No Le robó las armas Pará 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 Tiene otra Sakuno Lanzayamas De la nada Es que La forma de parar Un imán ¿Cuál es la forma De parar un imán? Tiene que haber una manera Es que Los imanes Son counter De De los Clockmans De los relojes Pero ¿Qué es counter De un imán? No sé Es sobrecalentándolo Con otro imán Ah Ok Si llegaras a tener un imán Que es como negativo O algo así Lo pones al lado Y saldría volando O algo así ¿No? No sé Estoy diciendo cualquiera Ay 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 O sea Es como Un poco Nada nada, no voy a decir nada. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se lo están llevando! Ok, se llevó al Titan Clockman. Se lo llevaron para la base. Bien, gente, lo rescataron, por lo menos lo rescataron. Y ahí viene... ¡Ah, no! ¿Y eso? ¡Chau! ¿Y ese? ¡Es uno nuevo! ¡Es uno nuevo! ¿Qué será? ¿Es una mujer, no? ¿O es un hombre? Creo que es una mujer. No sé, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen, gente? Che, acá, 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 amigo. ¿Qué le hacía? O sea, ¿por qué? No entendí, pero bueno. ¿Y ahora? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué? ¡Ah! Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea. Drillman. Sí, yo les dije, gente, que nos iba a salvar el Drillman. El taladro, man. ¡Oh! ¡No! ¿Qué acaba de pasar? ¡No me la contés! ¡Se volvió loco! ¡Dale! ¡Enchufalo! ¡Metele el taladro por la boca! ¡Metele el taladro por la boca! ¿Lo pararon? ¿Lo pararon? ¿Pararon el tiempo? ¿Pararon el tiempo de las manos? ¡Sáquenle el parásito! ¡Sí! ¡Desparasitado! ¡Desparasitado! ¡Otra vez la TV Woman! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué épico! ¡Vamos! ¡Volvió! ¡La música! ¡La musiquita! ¡Del capítulo 57! ¡Parte 2! ¡Trabajo cumplido! Yo les dije, gente, que el Titán Drillman nos iba a salvar. Yo les dije así en los comentarios, gente. ¡Vamos! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Sí! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Acaba de ser desinfectado. Me gustó. Me gustó mucho este capítulo. Me está encantando que duren 3 minutos. Ahora es más entretenido de ver todo de una. ¡Épico, gente! Gracias a todos por ver y nos vemos en el próximo video. Like si te gusta este micrófono nuevo. Que se escucha medio raro, ¿no? En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de Dome Studio. Vamos a estar viendo el Esquive Editor de Multiverse 012. Ya casi tiene 5 millones de suscriptores. En la miniatura estaba el Titán Cameraman y el Titán Speakerman. Así que a este capítulo le tengo fe de que va a ser interesante. Y vamos a ver acción. Acción de parte de los Titanes. ¡Destrozos! ¡Tiene lanzallamas ahora! ¡Me encanta! El Titán Speakerman tiene lanzallamas. ¡Y se lo mete en la boca! ¡Le mete todo en la boca, amigo! ¡Uy, uy, uy! ¡What's! ¡Amigo! ¿Qué tenía? ¿Cómo se llama eso que hace pum y le tira como un dardo? ¿Y acá qué viene? Nah, bueno. ¿Pero qué es eso, amigo? ¡Uy! ¡Se tapó! ¡El Titán Cameraman! ¡Qué lindo que esté de nuestro lado de nuevo, gente! ¡Qué lindo que esté de nuestro lado! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Cuidado! ¡Yo! ¿Qué? ¡Cuidado ahí! ¿Yo? ¿Y vos? ¿Qué? ¡No entendí! ¡Ah! ¡Le hizo como vos atrás ya y yo voy acá! ¡No sé! Algo así, ¿no? ¡No! ¡El Titán Clockman! ¡Uh! ¡Lo dejaron ahí! ¡Pero tienen que salvarlo o algo, ¿no? ¡Está ahí tirado! ¡Por favor, hagan algo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿What's? 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 Se hizo así, así, así. ¿A qué se refiere con eso? Y el otro se agarra la cabeza como que, ¿qué está pasando? Pero no entendí nada. ¿No se había ido el Titán? Ahora tiene que ayudar él a llevarlo, ¿no? Porque es muy pesado. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué? Parece como que está como... ¿Sigue malo? ¿Sigue parasitado? No, no. No sé, es raro. No, ¿quién viene ahora? ¿Llega a venir un TV Man? Me vuelvo loco. Espero que no sea el científico, ¿eh? TV Man. TV Man. Es TV Man. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Es el Titán TV Man mejorado. Che, ese edificio es como el Burj Khalifa. Es el mismo. Yo estoy acá, en Dubai ahora mismo. Y justo ayer fui de nuevo ahí a ver al Burj Khalifa, este edificio más alto del mundo. Ok, ahí terminó. ¡No! No sabemos si era TV Man o el científico. Yo creo que era el TV Man. Si no, los otros no van a estar tan tranquilos, ¿no? Y acá hay dos TV Man. Sí, tiene que ser el TV Man. Bueno, gente. Espectacular el capítulo 012. Dejen en los comentarios si creen que es el TV Man el que va a aparecer ahora al final. O es el científico Toilet con el TV ahí que... Nada, eso, gente. Nos vemos. Chao. En el día de hoy vamos a estar viendo de nuevo el canal de nuestro queridísimo Dom Estudio. Que ya está muy cerca de los 5 millones. Vamos a ver el capítulo 013 que acaba de salir hace dos horas. Estamos en un túnel. Ah, ok. Estos son los... No, épico. Épico. Cada cosa que hace Dom Estudio es increíble. Estos son los Drill Man. Los Taladro Man. Ok. Siempre me dio intriga qué pasaba por ahí abajo. Ok. Le pusieron una armadura. Che, ¿y ese Cameraman qué hace ahí? ¿Qué está pasando ahí? Le están reparando el... Para que pueda seguir. Ese es el nuevo personaje que habíamos visto en el capítulo anterior. O en el otro. No me acuerdo. En el otro creo. Esta parte sí que está rara. Se ve como muy raro. Llegamos a la guerra. Un desastre todo. ¿Qué hace con un bate? Eso les decía, gente. Que está muy... A ver cómo lo explico. Vamos a separarlo. Sangri. Ento. ¿Se entiende? Bueno, no lo quiero decir porque capaz, no sé, me censura el video o algo. Pero está... Está... Se ve muy... Muy eso. Es que está muy... Agresivo. Perdón, perdón. Hay un arma que se escucha. Ah, bueno. Tremenda miligante ni ese. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No! Es un esqueleto manejando un auto. Bueno, conduciendo un auto. No sé cómo le dicen ustedes. ¿Conducir o manejar? No sé. Se cayó todo. ¡No! ¡Eso va a flotar! ¡Guarda! ¡No! Bueno, no fue una explosión tan grande. Creí que iba a flotar demasiado más y eran como un montón de barriles. Che, paren. Pero tiene que aparecer el TV Man. Tiene que aparecer el TV Man. Para eso estamos viendo este capítulo. Para saber quién aparecía. No puede ser. Ok. ¿Y ahora? ¡Ja! Me encantan las animaciones de... Esquivel y Toilets muriendo. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sí! El glitch. Glitch de Estapacaños. Glitch, cameraman de Estapacaños. Es que es muy largo el nombre. Glitch, cameraman de Estapacaños. ¡Vamos! Quiero verlo, quiero verlo. No me acuerdo si había salido en esta... En esta serie o no. En Multiverse. No, ¿y eso? Contando los días. ¿What? ¿Y ese? Es eléctrico. ¡Le dejó tremendo agujero! ¡Qué elegancia, amigo! Me encanta que hagan así. También para diferenciarse, ¿no? Así en los comentarios, gente. ¿Y esa boca? ¿Y esa boca? Parece la de Digital Circus. Skibidi Apocalypse. ¿What? ¿Por qué? Hay un speaker man leyendo el apocalipsis de los Skibidis. Y está... ¡Me cagué todo! ¿Quién le disparó así? ¡No me la esperaba para nada! ¿What? ¡No! ¡No! ¿Qué hace ese Clockman, amigo? O Clockwoman. No me acuerdo si era mujer o hombre. ¡No! Y destruyó el... Ah, porque habían leído el cuaderno ese. Que seguramente el cuaderno decía que los iban a traicionar. O la traición de los Clockman. O no sé qué. ¿What? ¡Sorry! ¡Perdón! ¿What? Amigo, épico que hayan hecho esto. Porque ahora me da mucha intriga. ¿Qué pasa? Gente, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Es que no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué dicen que va a pasar, gente? Es que no tengo idea. Mi teoría es que, de alguna forma, lo infectaron o algo. Porque no puede ser. O son traicioneros. No lo sé. Gente, dejen sus teorías en los comentarios. Y no pongan así en los comentarios. Pongan así. No sé. Bueno. ¡Chau! Gente, estoy en mi setup de nuevo. Ya volví de viaje. Y bueno, nada. Vamos a ver el Skibid y Toy of Multiverse 014. Que al parecer tiene de nuevo al Skibid y científico Iman. Y el Dreamman. Ok, vamos a ver qué onda. Vamos. Me encanta cuando le pegan porque sí a un Skibid y Toy of Multiverse 014. ¿Cuatro minutos dura esto? What the fuck, bro? ¿Qué? ¿Qué? No entendí. ¿Es una trampa? ¿Quién? ¿Él? ¿Quién es una trampa? What the fuck? No entiendo nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso, amigo? ¡Ay! ¡No! ¡Es una exorcista! ¿Qué? ¿Qué carajos se le decía eso? Una chica fea. ¡Ay! ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¡Opa! ¿De dónde salió? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Le comió el lente! ¡Le sacó el lente! ¿Lo dañó? ¡No, no, no, no! ¡Otro parásito no! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¿Qué carajos, amigo? ¿Qué carajos estoy viendo? Se volvió loco, amigo. ¿Saben a quién me hace acordar, amigo? Me hace acordar esta foto de acá, amigo. ¡Qué miedo me da! ¡No, no! ¡Saquí muy eso! A ver. ¿Qué pasó? ¡Opa! Amigos. Mejores amigos. ¡El Drillman! ¡Para! ¿Por qué decía es una trampa? Antes decía es una trampa. ¿Por qué? No sé. ¿Una trampa de quién? ¿Será una trampa del Drillman? No. Retreat is a trap. ¿Qué? ¿Por qué? Es una trampa. No. ¿No será el Titan Cameraman malo? ¿Qué? ¿Quién es una trampa? ¿Eh? No entiendo nada. ¡No! ¿Y esa explosión? ¡No! ¡Lo dejaron solo! ¡Ayuda, Drillman! ¡God! ¡Buah! ¡Ah, bueno! ¡Impecable! ¡Ven ahí el Drillman! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Bajale a eso! ¡Que me rompe los tímpanos! ¡No, no, no, no! ¡No, Drillman! ¡No! ¡Mátalo! ¡Ay, bien! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Y ahora tiene el arma! ¡Del Cluckman! ¡Tiene el arma del Titán Cluckman ahora! ¡No me la contés, amigo! ¡Es re poderoso ahora! ¡No, esto es re injusto! ¡No te la... ¡Nah, dale! ¡¿Qué carajos es eso?! ¡El Skibidi Lava Man! ¿Eh? ¡Skibidi Toilet! ¡Skibidi Lava Toilet! ¡What's up! ¡Qué carajo! ¡Se sacrificó! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Oh, no! ¡No sé qué estoy viendo, amigo! ¡Se va! ¡What the fuck! ¿Por qué? Si se fue el científico Toilet, ¿de qué sirvió eso, amigo? No entiendo de qué acaba de servir. ¡Al Lava Man! ¡Ah, digo, al Skibidi Lava! ¡What the fuck! ¡Nah, no tiene sentido este final, amigo! Dejen sus teorías en los comentarios y alguien me ayude a entender esta parte que no entendí nada. En el día de hoy estoy con Chatter. Y yo estoy con Augusto. Vamos a ver el canal de Dome Studio. Vamos a ver el nuevo episodio de Skibidi Toilet Multiverse. El número 15. Yo ya lo vi. Yo no lo vi. Así que no me bailes. Aparece la... La... ¿Quién? ¿Se? ¿Se? La speaker woman y... ¡Para! Esto me suele haberlo visto. En algún lado. Sí, salió y no lo viste. ¿What the fuck? ¿Me mentiste? No, pero este, 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 este plano, este... ¡Ese escenario! ¡Ese escenario! ¡Mirá! ¡Woo! ¿Y ese? ¿Es el Dream Man gigante? Big Dream Man. Esa. ¡Pero era en plateado! Porque es el nuevo armadura. ¡No! ¡Pobre mi amigo! No es tu amigo ese. ¿Vos sos fan de los Skibidi Toilet? ¡No! No te gusta la alianza. ¡Mirá a este! ¡Qué carajos, amigo! ¡Es re feo! Se cayó. ¡Chao! ¡Pegárenme a la piña! Pero pará. No es suficiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, 07 era ese. Aparece de vuelta. ¡Ay! ¿El mismo? ¿Es el que se cayó antes? No, no es el mismo. ¡Sí! No, si el otro tenía cuerpo. Con los ojos así. Ah, puede ser. Están adentro de un... ¡Bus! El autobús deforme. ¡Dale! Y ahora aparece. ¡Uh! Tienes nafta, ¿no? ¿O gasolina? Mirá quién aparece ahora. Este no, este no. ¡Nada! ¡Dale! ¿Y eso? ¿Estás preparado para ver el cine? ¿Estás preparado para ver... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Se viene el cine? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Se viene el cine! ¡Ay! ¡Se viene el cine! ¡Mará! ¡Se viene el cine! ¡No! ¡Me estás... La TV Bobber aparece... Y se viene el cine. Se viene el cine. ¿Estás preparado para ver el cine? ¡No! No estás preparado para ver el cine. Mirá quién está ahí atrás. ¿Quién, qué? El de su toilet. El del youtuber. ¿A dónde? Ah, el de... Ah, el de... No, pero ese era malo o no. No sé. No sé cómo lo quieras dar. ¿Dónde? Bueno, no sé. Pero ahora viene el verdadero. Ahora viene el verdadero cine, ¿eh? Mirá eso. ¿Qué, qué, qué? ¿Le diste lo que dice? No, no. Todos los titanes están rotos. Ah, rotos, 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 rotos. No, titán te manca y dice. Secret mission. El titán te va a estar en una misión secreta. Ok. Pero mirá que viene ahora. Se viene el cine. ¿Estás preparado para el cine? ¡No! ¡No estoy preparado! Se viene. ¿Qué? ¿Qué? Se viene el cine, yo te dije. ¿What? ¿Quién te pensás que es? ¿Qué carajos es eso? El nuevo. ¿El titán Clockman? No. Se viene mirando el cine. Los toiles están todos asustados. ¡Mirá! ¡Es el Drillman! ¡No! No es el Drillman. Es un Clockman gigante. ¡Eh! Pero del futuro. Es un Clockman gigante del futuro. ¿What? ¡Mirá ese poder! ¿Cómo que es del futuro? Algo así dicen las teorías. Yo mucho no lo entendí. Pero sí. O sea, como que esto se viene del futuro y nos ayudó. Y controla el tiempo. ¡Wow! ¡Wow! Y ese es él. Por eso lo miran así. ¡Ah! ¿Ese es él? El de arriba. Ah, el de arriba. Es él, teóricamente. Y por eso lo miran así raro como... ¿Qué acabas de hacer? Es él, pero del futuro. Claro, mejorado, raro. ¡Qué locura, gente! Me gustó mucho el capítulo. ¡Es cine! Bastante épico. Para mí fue cine. Ya lo dije, creo que más de una vez. Dejen en sus comentarios qué creen que sucederá en el siguiente. ¡Comenten qué es cine! ¡Ah! En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de Tom Studio de nuevo. Y vamos a estar viendo el esqueleto del Multiverse 016. Están saliendo bastante rápidos los capítulos, ¿eh? Hace cuatro días salió el 15, que ya me lo vi. Bueno, este tardó un poco más, creo. Pero 8, 4 y ahora salió este nuevo. A ver que se cuece. ¡Ajá! ¿En dónde estamos, amigo? ¿Dónde es esto? Parece una película de terror. ¿Qué? ¡Los ojos! ¡What the hell? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ay! Tengo ganas de estornudar. Se me... Se me fue. Ok. ¿Qué? 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 ¡Nightmare decía ahí! ¡Nightmare! ¡Nightmare significa pesadilla! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡La cabeza! ¡Bro! Se cayó y perdió su cabeza. No entiendo por qué. ¿Qué es eso? ¡Era como un zombi! ¡What! No, si este capítulo tiene, amigo, pinta de película de terror. No, no. Literalmente. ¡No! Echabó la cabeza. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Tremendo screamer! ¡Me comí! No, no. Amigo, fue demasiado rápido. Mirá lo que es esa cara. Me cagué todo. Igual me encantó, eh. Me encantó que aparezca, no sé, este personaje. Mirá lo que es esto. Ok. Y acá aparece una chica. ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué se mueve así? La mujer taladro. La taladro woman. ¿Cómo era en inglés taladro? Que ya no me acuerdo. ¡Ah, bueno! ¡La fuerza, amigo! ¡Buah! ¡Chau! En los dos ojos. ¡Se vuelve loco! ¡Escuchame, pa! Vos no sos nada contra mí. Tirar cadena. Toque. ¡Chau! ¿Cómo se le dice? El esquivi de... Toilet de exorcista. No sé. Ok. Genial. Me hace así, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Perdón! Hace así. Y ni siquiera le salió tan bien ese corazón. Está medio cuadrado. Medio feo. Cada uno. Estos son los... Bañera. Bat tube. Bat tube toilet. ¿Cómo se le dice? ¡Chau! ¿Qué pasó? ¿Qué es esa máquina? ¡Oh, my God! ¡Ah, bueno! Destruido como si nada. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Habló por primera vez! ¿Se escuchó a alguien hablar por primera vez? Dijo... ¡Bro! Este estúpido aparato. Este estúpido aparato. ¡Wah! ¿Qué? ¡Chao! ¡Anequilado! ¡Ey! ¡Escúchenme! ¡Vengo en son de paz! ¡No quiero dañar a nadie! ¿Se teletransportó? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, amigo? ¿Alguien tiene una explicación para esto? Necesito verme un... Algo, algo tiene que... ¿Alguna explicación tiene que haber o no, amigo? No entendí. Esta pesadilla solamente acaba de empezar. Nada, gente. Dejen sus teorías para el siguiente capítulo. ¡Vamooos! No, no sé a dónde me voy, pero bueno. Me voy del video. ¡Ah! En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de Dome Studio. 5.6 millones de suscriptores para Dome Studio. ¡Qué locura! Este dura 4 minutos 28. Así que vamos a ver. Esquivito del Multiverse 017. Warning. This episode has jumpscare. Tiene un screamer. ¿Por qué me avisa antes, amigo? No quería saber porque me quería asustar. Bueno, no creo que me asuste igual. ¡Uy, uy, uy! Siempre con los cuchillos. Plumbix. ¡Uy! Che, como que se ve diferente. La animación es diferente, ¿no? No, amigo. Está como diferente, ¿no? Me gusta. ¿What the fuck? ¿Pero quién somos? Spider-Man. Amigo. Atravesamos un edificio y todo. Nada, bueno. ¿Pero qué es esto, amigo? Me encantó igual. Ok. ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada de este capítulo, ¿eh? Está raro. ¿O soy yo? Amigo. ¡Ah! ¿Qué? Amigo, quedó hasta manchada la cámara. No, bueno. Limpiatela. Bien. ¿Qué hizo ese? Le hace como... ¡Eh! ¡No! ¡Ey, TV Man! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Hay que ver. ¿Quién pingo es ese? ¿Quién coño es ese, tío? ¿What? ¡No, no, 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 no! Silencio. Ok. ¿Lo tienen capturado o algo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Pero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me liberó! ¡Ah, dale! ¿Qué? ¡No entendí nada! ¡Ah, es verdad que hay cameramans! O sea, había uno nomás. No había clockmans. ¡Ah, no! O sea, sí, había los dos. 12, me perdí. Sí, es verdad. Ok. ¡No! ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Speaker Man mejorado! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡No! Amigo, mirá lo que es esto. No te la puedo creer. ¡No! ¡Quiero venir! Amigo, de la nada se convirtió en Scorpion. Amigo, lo que lo dejó. Amigo, es Scorpion. El titán, speaker, Scorpion Man. ¿What? ¡Oh! Amigo. ¡La TV Woman saludando! ¡Hola! ¡No seas simp! ¡No seas simp! ¿Qué hacen, bro? ¡No seas simp! ¡No! ¡Me da la mano! ¡What? ¿A dónde me llevó? ¿En dónde estamos, chavales? ¿Qué carajos? ¿Qué pingo? ¡What? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? ¡Esto es terror! ¡No entiendo! ¡Qué feo! ¡De la nada se convirtió en... ¡Es quevedí de terror! ¡Ay! ¡La cara que puso! ¡Me asustó! ¡Me asustó la cara que puso, amigo! ¿Pero qué? ¿En dónde carajos? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué se está comiendo ahí? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Bueno, por lo menos no me gritó en la cara que si no me hubiera asustado mucho más. Este personaje era muy famoso. ¿Cómo se llamaba, amigo? Ya no me acuerdo. ¿Puede ser? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡Los traidores! ¡No, no, no! ¡Estos son los traidores, amigo! ¿Qué hacen acá? No te la puedo creer. ¡No! ¡Esquivi de... ¡No, no, no! ¡La TV Woman está leyendo! ¡Esquivi de Apocalypse! ¡No! ¡La van a... ¡La van a hacer desaparecer! ¡La van a hacer desaparecer, amigo! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Con ella no te metas! ¡No! ¡Le va a borrar la mente! ¡Scan completado! ¡Enviando! ¡Archivo enviado! ¡Eh! ¡No entendí nada, amigo! ¡Amigo, muy raro este capítulo! ¡Ay, Dios! Bueno, nada, gente. Gracias a todos por ver y nos vemos en el siguiente capítulo, en el 018. En el día de hoy vamos a estar viendo el canal de Dome Studio que sacó nuevo capítulo de Skivi de Multiverse. Lo que sí dura mucho menos que el anterior. Dura 2 minutos 57. Vemos que está el Titan Cameraman y Dome Studio ya tiene como 6 millones de suscriptores ya casi. A ver... ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién seremos, no? ¡Épico! ¡Uh! ¿Y eso? ¿Un avión era? ¡Ah, bueno! Tienen aviones ahora los Skividis. Tienen una gran plumba. ¡Ah, bueno! ¡Tírate! ¡Paracaídas! ¡Sí! Estaba medio roto ese paracaídas, ¿eh? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Tienen metralletas! ¡Ah, le dieron un RPG! ¡Bazucazo! ¡No! ¡El Drillman! ¡El Drillman! ¡Ayudalo! ¡No, amigo! ¡Tremenda guerra! ¡Tremendo! ¡Tremendo lío! ¡Agarra eso! ¡Pum! ¡Tíralo! ¡Tíralo, bazooka! ¡No! ¿Quién aparece? ¡No me la contés! Científico, TV... ¡No lo sé, amigo! ¡Qué carajos! ¡No sé qué es esto, amigo, eh! ¡Es un baño! ¡Ah! ¿Qué? ¿Le aplaude? No entiendo. ¡Cuidado atrás! ¡El titán camera man! ¡El titán camera man! ¡Uuuu! ¡Con unas miniguns! ¡Qué raro ese toilet! ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Espectacular! ¡No! 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 ¡Qué épico, amigo! ¡God! ¡God! ¿Y eso qué es? ¡Es un... ¿Qué es eso? ¡Che! ¿Está mejorado o...? Es que esas miniguns no las tenía antes. Creo que está mejorado pero no se le nota mucho. O... Creo que está mejorado igual. Pobrecito, quedó re destruido. No, ¿y eso? ¡No! ¡Qué turbio! ¿Qué es eso, amigo? ¿Un lápiz? Ay, ¿qué estoy viendo? Me da miedo. Amigo, re piola la cinemática. Ay, ¿de qué se ríe? No entiendo nada. ¡What the fuck! ¡Amigo, se ve increíble! ¿Qué onda? El... El payaso Toilet. ¿Qué? Pennywise es Kibbidi Toilet. Amigo, qué miedo. ¡Me encanta! ¡Se ve increíble! ¡Qué miedo! Comenten qué creen que va a pasar y déjenme si me perdí de algo importante que ver. Coméntenmelo también. Nada, vamos a ver el canal de nuestro queridísimo Dome Studio. Está tardando mucho más en sacar los videos ahora, la verdad. Una lástima porque a mí me encanta que saquen videos rápido. Si tardan mucho es porque van a ser de mejor calidad. El Kibbidi Toilet Multiverse 019 parte 1. Así que tiene... Tiene partes. A ver qué onda esto. Ok. Hay un Drillman. Parece ser que está con un bolígrafo. Bien. Le salió buen el truco. No sé si es un Drillman o qué es. Esperen. Siempre somos cameramans. No podríamos ser un pop de un Drillman porque no tiene una cámara. Buen dato acabo de tirar, ¿no? Creo que no, pero bueno. No importa. Ok. Perdón, perdón, perdón. Yo si grito es de verdad que lo siento. De verdad que me aterrariza. Ay, 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 ay. ¿Qué hace? ¿Tinta? Ay, ay, ay. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Porque encima tengo muy fuerte el volumen. Ay. Ay, no lo vio. ¿Por qué no lo vio? ¿Qué? No lo vi. No entendí, digo. ¿Qué? 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 No sé qué se hizo, amigo. ¿Es un helicóptero? Clown Toilet. Es huépico esta batalla. Ah, métale. Me encanta, amigo. Aparecieron al fin los Clown Toilet. Quería que aparezcan en este capítulo y aparecieron. Genial. Pero quiero que me dé miedo. Quiero terror. No sé si será radioactivo eso. Uh, le prendió fuego a la cabeza. Y chau. Creo que era un poco radioactivo eso, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ríe? ¿De quién te reís? ¿Qué le hace burla? Matalo. ¡Dale duro! ¿De quién te reíste ahora? Perdón, gente. Perdón, perdón. Chau, me voy. Olvidate. Vos morís también. Uh, el titán Cameraman y el titán Epicerman juntos de nuevo. En el multiverse. No. Lo pararon. ¿Quién lo paró? No me la conté. Es cierto que el científico Toilet tenía las armas del titán Clockman, amigo. Con el Pennywise Toilet. Ay, ay, ay. Este sí que va a dar miedo. Mirá lo que está el científico. Tiene imanes. Tiene coso acá del Clockman. Tiene el speaker. ¡Qué ladrón que es, eh! Gente, ¿ustedes le tienen miedo a los payasos? Ok. ¡Vengan! ¡Que los vamos a destruir! Lo que se viene, gente. Muy bueno, me gustó, eh. Pero bueno, nada. Gente, dejen sus teorías y lo que creen que va a pasar. Y lo que quieren que pase. O lo que sea que quieran dejar. ¡Ah! Sacó el esquema de historia del multiverse 019 parte 2 hace 14 horas. Y no llegué a tiempo a verla porque, como verán, estoy en otro setup. Así que estoy de viaje. Este es mi setup de viaje. Así que, bueno, estoy de viaje. Así que vamos a ver este video de viaje. Y nada, gente. Acá está el esquema de historia del multiverse parte 2. Y vamos a verlo ahora mismo. ¡Tengo muchas ganas! A ver. Ok. Che, pero... Esto... ¿Por qué? ¿Por qué empieza así? O sea, si no estábamos en esta parte. Bueno, ¿será que... Ya empezaron a... Ya están... Ya están luchando. ¡Buah! Acción desde el comienzo. Ahora sí, continuamos. Ok. Ahora escucho mejor. Ok. ¡Buah, amigo! ¡Buah, amigo! No sé por qué tiene una luz ese igual. Tiene como unas luces. Ah, no sé qué son. Pará. Está muy baja la calidad, amigo. ¿Cómo que 480? Ahí va. 1.440. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Ok. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Plumba! ¡Matalo! ¡Ew! ¡Qué épico! Me encanta. La música y todo. ¡Chau! ¿Le sacó una parte? ¡No! ¡Opa! Tremenda explosión esa, eh. Eh, un poco cutre esa explosión la anterior. Perdón que corte acá, pero... Esa explosión... Es que con las explosiones están teniendo bajo presupuesto. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Porque si no tardás mucho en sacar un capítulo de ellos, quiero sacar un capítulo raro. Bueno, me callo y seguimos bien. A ver, el periwai se hace algo. Tengo miedo de que pase algo muy raro. Tengo miedo de que pase algo muy raro. Que el periwai saque un arma de juguete y empiece a, no sé, a hacer cosas raras. Es que, es que, es que siento que va a ser algo raro. Mirá, 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 mirá. Con el imán. ¡Opa! Fueguito. Para, ¿quién? ¿Y la cabeza? Ahí va. Eso era lo raro que les dije, gente. ¡Ay, madre mía! ¿Qué es eso? Yo les dije que iba a ser algo raro. ¡What the fuck! ¿Qué? Amigo. Es muy diferente este capítulo. Pero me encanta mucha acción. Wow. Bang. Uh, no, qué miedo. La típica, la típica broma esa de que, ay, no sale nada. No sé. ¡Guarda, guarda! ¡No! ¿Por qué? Lo va a convertir en malo. Nah, dale, no me la contés. Cuidado, Titán Cameraman. Gua, oh. Wow. Wow. Les dije. Les dije que iba a ser fácil de destruir. Ya está. Murió. Pero algo raro va a pasar con este, eh. Algo raro va a pasar con este, eh. Seguro, amigo. Seguro que algo pasa con este, eh. No lo tenemos que dar por... Uh, lo dejó. Calavera. Bueno, contra el científico, Tony, ya sabemos, gente, que ese tipo es indestructible. Así que, el científico no va a morir nunca. Es increíble. A ese tipo no lo podés. Aniglar es increíble, amigo. Ay, Dios. A ver, ¿qué más pasa ahora? Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. Ah, ¿le logró clavar eso? No, es falso. No, es falso. No me la creo. No me la creo. Esto nos están trolleando. Eh, no me la creo. Yo ya no caigo. Mirá. Era falso. Vos podés creer, amigo. Mirá, encima se ríe. Yo sabía. Qué... Qué asco que me da, amigo. Qué asco que me da. Se fue encima. No, y ahora cae una trampa, me muero, eh. No, 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 no. Yo sabía, gente. No, córran de ahí, por favor. No, 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 no. Sí, se puede. Sí, titán. De esta nos salvamos, gente. De esta nos salvamos. ¡Dale! ¡Metele, caña! ¿Se salvaron? ¡Sí! Era una trampa, pero seguro no murieron todavía. No, ¿y eso? ¿Es una cámara? ¿Es una cámara del futuro o qué? No, del pasado. ¿Una cámara vintage? No sé. ¡Ew! Uh, gente, miren lo que dice acá. Los trucos viejos no van a funcionar más. Y bueno, me despido por hoy. Y gracias a todos por ver. Y los quiero. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, gente. Y hoy estoy muy feliz porque sacó un Esquivel y Toilet Multiverse Special de Esquivel y Toilet Multiverse, pero versión Navidad. Veremos esto que no entiendo ni qué es. Así que nada, vamos a ver esto. Ok, apareció un Clockman. Tiene un regalito. Ay, no, qué feliz. Perdón, perdón. Que me da mucha felicidad la Navidad, amigo. Ay, estoy llorando, estoy llorando. Ay. Ahí decía Guest List. Los invitados, los invitados. Elite Cameraman, Elite Clockman. No sé, son youtubers, creo, ¿no? No, no solo soy Elite Cameraman. Ese es Elite Cameraman. Pero, ¿sabes? Yo también soy The Food Boom. Dice que es The Food Boom también. ¿Qué es esto, amigo? Ok, ahí están comiendo. Sí, eso es. Voy a usar mi Riz Power en la TV Woman. Que va a usar su poder de la mano en la TV Woman, ¿qué? Acabamos de empezar y ya estás diciendo eso. No, no, ¿qué, qué, qué? He hecho muchas colaboraciones con ustedes, chicos. Ahora es momento de colaborar con la TV Woman. Ah, ah. Acabas de decir aplaudir con la TV Woman. No, dijo colaborar. Estoy muy seguro que dijiste aplaudir con la TV Woman. Un problema de pronunciación nomás. No, tu speaker woman no tiene sentido, ¿qué? Este es un especial de Navidad. No, bueno. Tengo un presentimiento de que vamos a ser atacados por los de Skibidi Toilets. ¿Qué? Esa es Clock Woman con un bikini. El otro, ¿dónde? Chau. Desapareció. ¿What? Mirá. Los memes, bro. Y acá dice... Pasa que en estos climas no es algo natural. Entonces dije, ¿qué? Bro. Uy, una galletita. Ok. Épico. ¿Qué está pasando? La TV Woman. Ah, bueno. Lo siento, Elite, pero estuviste ignorando mis mensajes durante mucho tiempo. Y eso me duele, me rompe el corazón. Espera, ¿eso no es un Skibidi Toilet atrás tuyo? Espera, ¿realmente crees que me voy a creer eso? Es el especial de Navidad. Todo puede ser posible. Ah, Skibidi Rock. La Skibidi Roca. La roca en Skibidi... Le hizo el... Bro. ¿What? ¿Se le fue el sonido? ¿Se le fue el sonido? ¿Por qué? ¡Uy! Creo que por copyright. Bueno, fue gracioso igual. Ahí volvió. No, ¿y eso? Ay, amigo, ese... Dice, es tiempo de comprar leche y nunca volver. Ok. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver un Toilet de Santa Claus. Sí. ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡No! Otra vez. Hey, hermano, necesitamos ayuda. ¿What? Amigo, necesitamos ayuda. Nah, dale. ¿Qué es esto? ¿Qué hace el TV científico? ¿Qué estás viendo? Eh... Bro. Ahora sí. No. Sí, voy a ir. Perdón. Perdón, me voy a ir. What the fuck? La cara. No, esperá. Es Navidad. ¿What? ¿Qué? ¿Quién es ese? Otra vez se fue el sonido. Ahí volvió. ¿Quién es ese amigo? ¿Qué feo? El Skibi de Santa Claus. No. ¡Eh! Es el que apareció la otra vez. Que no sabía quién era, pero era un youtuber. Tranquilo, estoy de tu lado. ¿Qué? ¿Sos racista? No, ¿y eso? El Skibi Roca. No puede parar el tiempo, ¿por qué? ¿Con el poder de qué? Con el poder del anime. What the fuck? Y el otro haciendo pesas. No funcionó. Uh, ahora es mi momento. Creo que perdimos demasiado tiempo. ¿Qué? ¡Sas! ¿Qué? ¿What? ¡Sas! ¡Pum! Esa pareció. Sé que soy increíble. Creo que hemos salvado la Navidad. Sí, supongo. ¿Y dónde están los titanes, por favor? ¿Y dónde están los titanes a todo esto? Están jugando al póker. Están jugando a las cartas. Amigo, qué divertido. ¡Dale, amigo! ¡Apurá, TV Man! No podés hacer esto para siempre. Ok. ¿Qué cartas? ¡Dale, apuráte! ¡Uy, se enojó! Me encantó, eh. Me encantó. Voy a darle like. Especial navideño. Navidad, navidad. Dulce navidad. ¡Alegría, eh! Vamos a estar viendo el canal de Dom Studio. Y tengo que hablar así bajito. Porque estoy en un departamento donde las paredes son de papel. Vamos a ver ahora el canal de Dom Studio. Sacó el Skibidi Toilet Multiverse 020. Es muy largo. Dura 6 minutos 39. Así que nada, vamos a ver qué onda. Me dijeron que es muy bueno. No tengo ni idea qué va a pasar. Acá dice, ayuda pedida. Que no me acuerdo quién era el TSM, amigo. ¿Quién era el TSM? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero era un Titán, ¿no? Titán Speaker Man. ¿Es Titán Speaker Man? Claro, Titán Speaker Man era. ¿No? Sí. TSM. Sí, sí, sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Era eso, era eso. God. God. Se siente como una película la música y todo. Dios mío. Qué emoción. El Clock Man. A ver qué hace. Opa. Paró el tiempo. Pero el Titán no se ve afectado por el tiempo ese. Así que bien. Te queda un minuto. Te queda un minuto para que hagas tu magia. Ah, pusieron una bomba. Ah, ¿y ese? Ah, claro, como tiene imán. Ay, no. No, 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 no. No, sacó el tiempo. Ay, 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 ay. ¿De dónde salió ese disparo? ¿De dónde salió ese disparo? Tremendo disparo. ¿Quién lo tiró? ¿Quién es ese? Ay, qué miedo. ¿Quién es ese? Ay, no. ¿Qué carajos? ¿Quién es ese? Ay, what the fuck. Qué chingados. No. No, Titán Spikerman. No, no me la contés. Por favor, no. Ay, 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 qué miedo. ¿Qué son esos, amigo? Luche, luche, luche. ¿Pero qué? Serán de algo, ¿no? De algún... Uh, chao. Le sacó la máscara. Ay, no, qué feo. Amigo, todo quemado. Qué feo que es. Ahí está la Drill Woman. A ver qué hace. No, estar... Eh, empezar la bomba. ¿Qué? La mandó para... Para el frente. Dale, corre, 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 corre. Eh, qué épica esta escena. Qué épico. Guarda. Guarda, Titán Spikerman. Guarda. Cuidado. Tiene que agarrar a ese. Amigo, me encanta esta escena. Está buenísima. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso no funciona. Nunca hay que confiar en los toiletes. Más rápido. Ay, Dios. Era todo un plan, amigo. Ay, 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 ay. Cuidado, 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 cuidado. Para el tiempo, para el tiempo, para el tiempo. Ay, ay, ay. No. No, Drill Woman. No. Para el tiempo. Dale. 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 Se va a quedar sin energía. Va a estar destruido. Va a morir ese Clockman. Va a morir ese Clockman. Seguro. Seguro que ese Clockman muere. No va a aguantar tanto. Inflamable. Ok, sacó la bomba. La destruyó. Pero la agarraron de atrás. ¿Quién? ¿Quién lo agarró con...? Uff. La Drill Woman sabe, sabe. Joder. Joder, sí que sabe. No, ¿y eso? ¿Y eso? What? ¿Quién será? ¿Quién será ese? A ver. No me la contés. No me la contés. No me la contés. ¿El Titán Drill Man? El Titán Drill Man es... Mejorado, seguro. Porque estaba muerto. Va, no muerto, pero su traje. Oh my god. El Titán Drill Man mejorado. Mirá lo que es eso. Amigo, me da miedo. Esto se viene muy épico. Con este de acá. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Quiero que lo destruyan a este de acá al lado. Y que su cara fea se... Uh, mirá lo que es ese enorme, amigo. Ahora sí. No. Se lo va a comer de un bocado. Hermoso. Es fascinante. Y yo le dije que este va a morir. Ja, 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 ja. Olvidate. God. Amigo. Se lo comió. Amigo, mirá lo que es eso. Es enorme. ¿Qué? ¿Tiraron la cadena? ¿Qué pasó? What? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hay tanto silencio? What? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿A explotar la bomba? No me la contés. Ah. Así en los comentarios, gente. Así en los comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No estoy entendiendo nada. What? Ay, esto se pone muy turbio ahora. No, no, no. ¿Qué está pasando? Ese no es real, ya sabemos. Que no es nada real. Ok. Dejó su coso. Y sale él. Es tan macabro. Es tan malo. Esquipity, esquipity. Los otros ahí como agentes secretos con los lentes. Épico. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Uh, se enojó. Se enojó. Chao, gente, se enojó. Ah, no. No entiendo qué está pasando. ¿Dónde estamos? En la... Uy. Uy. ¿Qué pasó ahí? Un montón de atrocidades que tiene este científico loco. Amigo, no sé qué va a pasar acá. Ay, 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 ay. Uh, ¿a dónde va? Bajando. ¿Cuántos pisos había en la base de los esquivines? Amigo, ¿qué es esta escena? Me encanta. God. Que agreguen esto es épico. ¿Qué, qué, 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 qué? Dice... Vos no estás cansado de siempre perder. Viejo. O sea, de viejo de que es viejo. Silencio. Algo de que esa no fue mi idea, pero al menos podrías haber tratado de durar un poco más. En vez de estar contando con tus viejos trucos, los trucos esos de que tiró los misiles para abajo, que no funcionó. Que los titanes van a estar distraídos con tus toilets, no sé cuáles, dijo. ¿Va a haber un momento para que ellos se arrepientan, era? O no me acuerdo qué dijo. ¿Cloques van a caer? ¿Cloques van a caer? Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Los relojes van a caer. ¿Quién es esta, amigo? Necesito saber quién es. Esta historia acaba de comenzar. Bueno, gente, la verdad es que no sé quién es esta chica de atrás, así que si alguien sabe, dejen en los comentarios. Gracias a todos por ver y nos vemos en el siguiente año. O no, no sé, hoy es 30, así que. ¡Feliz año, gente! ¡Chau! ¡Ah!